Sé parte del debate digital CDMX, tecnología y movilidad en la Ciudad de México. Adéntrate en el tema. Ingresa a debatecd.mx y conoce a los líderes de opinión que participarán en el debate. Comparte tu punto de vista a través de la encuesta en línea. El miércoles 17 de junio, en punto de las 10 horas, dará inicio el debate digital CDMX. Podrás seguir la transmisión en vivo en la plataforma debatecd.mx, así como hacer preguntas a través de Locatel y la etiqueta debatecd.mx en Twitter. Los argumentos expuestos en el debate alimentarán tres mesas de trabajo con especialistas y actores involucrados bajo las siguientes temáticas. Competencia justa e innovación, tecnología inclusiva y retribución cívica. Las recomendaciones que se generen en las tres mesas de trabajo se publicarán en una plataforma abierta. Podrás colaborar con tus ideas en el documento por un lapso de 48 horas. Los comentarios de los ciudadanos serán analizados e integrados en un documento final. En el Laboratorio para la Ciudad discutiremos el documento final de recomendaciones con representantes de entidades gubernamentales. La finalidad es que las recomendaciones más pertinentes sean traducidas a política pública respecto a la regulación de apps que ofrecen servicios de transporte en la Ciudad de México. ¿Cómo pueden los nuevos paradigmas de movilidad ayudar a mejorar la vida en la ciudad? La conversación está abierta.